Hoy en nuestra sección de salud mezclamos salud con cine, hablamos del cortometraje Cuando la mano te toca. El objetivo o el trasfondo de este documental de 14 minutos es la relación entre el enfermero, enfermera y la paciente. Sobre esta relación tan particular ha escrito un guión Miren Martínez, ella es en este caso responsable de enfermería en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. ¿Qué tal Miren? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotras por invitarnos. Vamos a hablar de cuando la mano te toca, vamos a ver qué quieren decir estos profesionales, como es el caso de José Luis Cordón, que es el director del cortometraje y es ya su segunda obra. ¿Qué tal José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por venir a la muga. Cuando la mano te toca, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la relación que se establece entre el profesional y el enfermo. ¿Cómo se va a traspasar la relación, digamos que puede ser oficial, con el trato un poco más humano, más empático y cuando al profesional le sobrepasa su situación? ¿Algo que ocurre con cierta frecuencia, Miren? Bueno, depende, ¿no? Todos los casos te llegan igual y la implicación a nivel personal nunca es igual, ¿no? Depende un poco del paciente y de la relación que se establezca desde que llega a nuestra unidad. Miren, tú eres la guionista y la idea de alguna manera surge, el texto surge de una experiencia muy personal con un paciente de 33 años. Sí, cuéntanos. Fue ya unos años que surgió la idea en mi cabeza por una relación muy particular que tuve con un paciente de 33 años. Estábamos ahí un poco en la misma edad y fue una relación que me marcó mucho como profesional, ¿no? Con la experiencia que tenía previa en cuidados paliativos y fue una relación que se estableció. Siempre ayudamos nosotros, ¿no? Los sanitarios a los pacientes, pero en este caso yo creo que me ayudó mucho más el AMI. Sí, ¿en qué sentido, no? ¿Cómo se consigue también esa relación tan especial y por qué el paciente en una situación muy definitiva, no? En la vida ayuda al profesional, ¿cómo fue tu caso? A mí particularmente porque me sitúo en el mismo plano, ¿no? Siempre cuando atendemos a nuestros pacientes es una relación de ayuda y en una relación de ayuda el profesional en este caso siempre está como en una situación por encima del paciente, ¿no? Porque eres tú quien presta tu ayuda. Y con él fue una relación súper directa que me bajó totalmente al mismo plano. Bueno, y el trabajo para mostrar, no solo en el ámbito más próximo y sanitario, sino al resto de los espectadores, ese trabajo correspondió a José Luis. ¿Cómo se articula la historia? ¿Con qué personajes? ¿En qué entornos? Y bueno, ¿qué peripecias también pasan, no? Los profesionales de la salud, de cuidados paliativos, fundamentalmente con los pacientes que están en este tramo difícil de la vida. Sí, en nuestro caso a mí cuando miro y me transmito la idea del guión que había escrito. Anteriormente ella y yo habíamos colaborado en el anterior cortometraje, nada es tan fácil. Y muchos de los actores de ese cortometraje, pues cuando les mostramos el proyecto quisieron colaborar con nosotros otra vez. Entonces ahí nos pusimos en contacto también con el hospital San Juan de Dios y personal de enfermería, pues ayudó en todo momento a los actores a poder transmitir esa realidad y poder empatizar cada uno con el personaje para que sería veraz. Claro, con mayor naturalidad, la mayor naturalidad y realidad posible. Ahí vemos por ejemplo en las imágenes, miren, un diálogo entre el sanitario, entre el médico y el paciente. Y hay momentos en los que la emoción nos embarga en algunas de las conversaciones. Sí, sí, sí. Es el día a día de nuestra profesión y así lo hemos querido reflejar un poco en el cortometraje. Es una de las escenas que tiene mucha conexión entre ellos y claro que surge la emoción. Claro, y cuando la mano te toca, bueno, pues yo creo que nos quiere decir de alguna manera cómo nos puede tocar el corazón realmente, ¿no, José Luis? Cómo nos toca el corazón y cuando te toca el corazón, cómo realmente nace el amor, los vulnerables que podemos llegar a ser. Muchas veces piensas que no te va a tocar a ti o en el caso de un profesional, por muy preparado que estés, ante el otro, cuando te toca a ti, ¿no? Pues te das cuenta que igual no sabes ni cómo actuar, en qué tendrías que apoyar, tienes miedos. Y en este caso es el paciente el que en base a su experiencia pues le dice, cuéntalo, dilo, sé valiente, que no pasa nada. Y afróntalo, en definitiva, ¿no? Es verdad que vemos, por ejemplo, uno de los protagonistas que casi, bueno, ve cómo su vida se ve de alguna manera, bueno, desequilibrada un poco por todo lo que está viviendo en su trabajo. Es algo frecuente también y es común, lo vivís así. Sí, claro. A los profesionales nos pasan cosas como al resto de la gente a diario y depende cómo esté tu vida personal y tu situación, pues claro que sí, que se tambalea tu día a día. Es un duelo de fuerzas a veces, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y unas veces lo afrontas de otra manera, ¿no? Dependiendo de cómo estés, con mayor o menor fortaleza. Y luego dependiendo, ¿no? Con el equipo profesional que tengas alrededor, pues si estás viviendo una experiencia que te está trasladando a tu vida personal, lo que ves en el paciente, también es muy importante el resto del equipo, ¿no? Con el que te manejas en tu día a día y te echan una mano. ¿Cuántas veces, seguro, os preguntan, ¿no? Cómo podéis volver a la vida, volver a vuestra vida normal, ¿no? Vuestras rutinas habituales cuando estáis trabajando con personas muchas veces en el final de la vida o con enfermedades muy graves, con situaciones muy, muy complicadas. Es una pregunta que las personas que trabajáis en unidad de cuidados paliativos se os hace con muchísima frecuencia, ¿no? Sí, sí, con mucha frecuencia. Y yo siempre digo que depende un poco también lo que tengas de puertas para afuera, ¿no? De tu trabajo, lo importante que es llenarte de tus cosas que te hacen ilusión en tu día a día. Y sí que es verdad que igual lo valoras más que el resto de la gente, ¿no? Y es en lo que nos agarramos cuando salimos fuera del hospital. ¿Dónde podremos ver este cortometraje que tiene como centro el Hospital San Juan de Dios, que se presentaba precisamente en octubre en el auditorio de este centro hospitalario? ¿Qué divulgación o qué recorrido va a tener, José Luis? Pues mira, ahora mismo se puede ver en YouTube, en el canal que tenemos nosotros, del Botón Rojo, JLC. Y está en abierto para que todo el mundo lo vea con subtítulos en euskera y en inglés. Y a través de la página web está el making of, está el trailer, está la presentación que hicimos en San Juan de Dios, con un foro de debate que se creó luego que es muy, muy interesante, las cuestiones que hay salieron. Sí, porque qué dudas se afrontan fundamentalmente, ¿no? Esas personas que ven esta relación entre el profesional, entre el enfermero, el médico, la persona que está ahora mismo en cuidados paliativos. ¿Qué preguntas se hacen unos y otros, fundamentalmente? Pues sobre todo que te sientes identificado y que no estás exento de que te pasa a ti eso. Entonces, cuando lo ves reflejado en otro y ves que puede ser tú también, pues te toca la fibra. Así es, pues cuando te toca el corazón y cuando la mano te toca, ¿no? En definitiva. José Luis, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo tan amoroso, tan lleno de amor, de alma, de corazón y de verdad, ¿no? Miren, muchas gracias también por acompañarnos, por escribir ese guión basado en la experiencia y mucho cariño, por supuesto, a todos los profesionales que os toca bregar con la vida y el final de la vida. Muchas gracias, de verdad. A vosotros.